Para cantar de la historia Yo me quitaré el sombrero Es de un retinto rayado Que fue valiente y ligero La gente con varios nombres El sicario conocieron Antes de hacer el corrido Fui a platicar con Don Mario Allá en San Miguel del Alto Él cuidaba ese caballo Dominando a los mejores En Jaliles mexicanos El toque fue allá en Saltillo Después ganó en Zacatecas En los altos de Jalisco Y el toque de agua prieta Decían por todas partes Que era el rey de las trescientas En Don Alain 2010 Fue la carrera del año Cuando ganó al general El tatamonto al sicario La cuarta tuvo que usarla Venía cabrón el contrario Otra historia de mi paisano Oscar Solís Arriba el oro Durango Con la selva norteña En aquel mismo terreno Ganó a la primera dama El retinto le pintaba Un blanco allá en la raya Ailandras de Culiatán Lo dejó desde las trampas El bárbaro y Olivares Dos compadres de agua prieta Se llevan al niño de oro Y los socios lo presentan Por Hugo Chávez montado Primero en una cuarteta Cuando ganó al chacalito La gari dice a los socios El caballo anda sonriendo Señores doblen la apuesta Ese gruñido es la señal Que va a volar en las puertas Hay tristeza en mucha gente Murió el rey de las trescientas Su cuerpo está en un cristal En el saino de agua prieta Los compadres los jinetes Y la gari lo recuerda Al final de la vida No se ve ni la que es posible Si no se ve ni la que es posible El rey de las trescientas